pues aquí estamos en la taiwan kong y acabamos de terminar así que ahora vamos a ver si cazamos algunas bicicletas porque esta carrera la peculiaridad que tiene es que no es UCI entonces podemos encontrar bicicletas super ligeras no tienen el límite de peso de 6,800 así que vamos a ver qué vemos aquí estamos delante de una auténtica pluma Quadro Gian Advanced SL ruedas lightweight de perfil bajo montada con SRAM RED bielas con medidor de potencia quark podemos ver que los portavidones son también de carbono super super ligeros carbonworks.de es de una chica muy pequeña por lo que vemos Sijin Power de carbono frenos Cane Creek incluso con la funda del freno ligera y el soporte del Garmin integrado a los tornillos de la potencia y como podemos ver es una bici con todos los componentes super ligeros pero montaluces porque es algo obligatorio aquí en taiwan bueno aquí vemos una S-Words lo más curioso lo que más nos ha llamado la atención el dorsal modo antiguo vintage pero que se está poniendo de moda ojo eh apuntarlo ya vimos a Nibali en alguna carrera con ello así bielas Durace con medidor de potencia Pioneer y el plato pequeño un plato 34 y en rojo porque porque es ovalado ovalado en el pequeño y normal en el grande bueno para gustos colores él dice que es muy eficiente montada en Durace mecánico y con ruedas Mavic de perfil bajo y para acabar con esta bici cinta de manillar Supacaz con el logo en el mismo color que el cuadro bonito detalle acabamos de pescar otra bicicleta japonesa cuadro Yonex portavidones Kabuto también hechos en Japón de carbono bielas Sugino también hechas en Japón y estas es una marca muy conocida por el Keirin que es una de las especialidades más famosas del ciclismo con pista en Japón nos hemos percatado que el eje de pedalier es Gokisho también hecho en Japón y mirad que finura y os voy a contar un poquito más es una marca especializada en bujes para ruedas y por eso hemos cogido esta bicicleta por las ruedas ya que estos bujes han sido diseñados por ingenieros aeroespaciales y la peculiaridad es que tienen los rodamientos ultra alineados y una cosa que más hace gracia de las bicicletas japonesas son los frenos que los llevan del revés el derecho es el delante y el izquierdo es el de atrás la primera vez que me dieron una bici en el equipo japonés imaginaros en el primer semáforo madre mía eso era incontrolable una de las partes donde más podemos aligerar una bicicleta sin gastarnos mucho dinero es en los cierres bueno no llego pero os voy a intentar enseñar alguna bicicleta más está una cañón auto personalizada negra color mate con las letras en negro brillo tapadas con negro dorado bueno para gustos montada con unas tip 202 con ceramic speed en el cambio trasero y sillín entero de carbono pero la bicicleta que os quiero hablar de esta furgoneta es esa una cañón totalmente sin pintura muy 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 ligera con bielas clavícula también ligerísimas ruedas lightweight esa bici tiene que ser una pluma y como contraste a todas las bicicletas super ligeras y de carretera encontramos esta una de ciclocross porque pues la chica viene desde alemania y le gusta y hace mucho ciclocross o gravel y para participar en eventos pues le pone ruedas de carretera lo que es una cosa que nos encanta muy polivalente de las bicicletas de gravel o ciclocross pero un poquito pesada para la carrera de mañana pero bueno si vienes a disfrutar qué más da no y esto significa desealo y lo tendrás cuadro fuji montada en el ram rival y curiosa manera de poner el dorsal no no lo había visto nunca y aquí tenemos una bicicleta aerodinámica la primera vez que viene este chico a esta competición vemos que usa sillín de triatlón porque dice que hace triatlón y le gusta ir mucho en la posición aerodinámica cuadro canyon aero cf slx montada en ultegra mecánico ruedas dt swiss de cubierta freno de disco y pedales power tap con medidor de potencia mañana le va a ir muy bien para poder regular y como vemos este chico no trae asistencia así que bidones grandes para tener agua desde la salida hasta donde llegue aquí estamos delante de una bicicleta swift la peculiaridad esta bicicleta la han cintado sólo hasta la mitad esta parte no la necesita frenos de titanio dice que no frenan muy bien pero como mañana es todo para arriba pues tampoco hay mucho problema fundas de cable alligator hacen un poquito de ruido pero son ligeras bielas rotor plato 34 50 piñón de atrás un 32 y ruedas extra light sillín tioga yo no sé si me sentaría aquí portabidón muy ligero y bidón con efecto bola de golf para ganar algo de aerodinámica también es importante para arriba y luego contrasta el quitarle media cinta al manillar y llevar los repuestos aquí detrás dice que mañana se lo pensará pero que normalmente correría con ellos lo curioso de la rueda extra light es que la delantera cuando vas un poquito rápido silva y la de atrás combina radios de carbono de 4 milímetros por el lado opuesto al del piñón curioso bh ultra light esta también debe ser de algún japonés porque por los portavidones kabuto y encima irá rápido porque tiene un número bajo eso es que tiene un buen puesto el año pasado monta bielas srm con medidor de potencia srm lo bueno de estas bielas que a mí me encanta es que puedes jugar con la posición 170 172 y medio o 175 dependiendo de cómo ajustemos el tornillo platos o simétric son casi cuadrados en ruedas mavic totalmente de carbono buje radios y llanta y luego potencia thompson manillar físic y tija de sillín 3t el sillín cl smp la peculiaridad de este sillín es su curvatura y su ranura y esta bici la vimos ayer en el hotel pero no sabíamos reconocer de qué ciclo computador se trataba viendo el soporte hoy vemos que es el nuevo modelo leomo type r esto es un ciclo computador que tiene puedes ver todos los datos pulso potencia todos los datos pero esta parte viene con cinco sensores para poner en los pies en el muslo y en la espalda con ello nos detectará cómo vamos colocados en la bicicleta vamos como un biomecánico pero en vez de hacerlo en el laboratorio pues en la carretera estamos delante de una bicicleta súper especial queréis echarla un ojo de cerca pues os voy a explicar está montada en el nuevo grupo fsa la segunda generación las manetas de freno de carbono k force para subir y bajar piñón tocamos o abajo o arriba y el plato lo mismo arriba o abajo biela de carbono fsa medidor de potencia fsa plato 53 34 y vemos que el desviador tiene dos botones uno para microajustar y el otro para encender y apagar el grupo se puede configurar desde una aplicación del móvil para que se apague a la media hora de haber rodado seguimos puentes de freno también los fsa k force también parte del grupo montada entera con componentes fsa manillar potencia wahoo bolt element sillín físic con raíles de carbono y otra cosa muy especial de esta bicicleta son las ruedas son vision tubeless y las lleva tubelizadas esta es mi bici gracias y aquí estamos delante de una trek madone una bicicleta super aerodinámica para una carrera así bueno lo ha compensado con unas ruedas de perfil bajo muy ligeras pero luego a la contra le añade todo lo necesario para no quedarse tirado en caso de pinchazo y aquí estamos delante de la bicicleta el ganador del taiwan kong y podemos ver como marcas como factor apuestan por este tipo de carreras ya que la visibilidad es muy alta vamos a echarle un ojo con más detalle para empezar el cuadro con una pintura que pesa sólo 30 gramos la verdad que la pintura en un cuadro hace que una bicicleta sea más o menos pesada la diferencia puede ser entre 200 y 300 gramos así que 30 gramos de pintura espectacular montada en un grupo durace cosa que es muy ligero pero bielas srm power de carbono con medidor srm vemos que monta un 52 36 pedales split play los más ligeros de la marca y luego el cambio trasero le ha montado las roldanas sobredimensionadas de ceramic speed para salvar unos vatios dirección ceramic speed y eje de pedalier ceramic speed también esta bicicleta tiene que ir sola puentes de freno de la marca ee alrededor de unos 75 gramos cada uno y luego vemos que los componentes de la bici son black ink con el soporte del garmin incluido en el manillar y manillar y potencia todo junto tija de sillín black ink también sillín san marco con raíles de carbono y luego una cosa que nos ha llamado la atención son las ruedas especialmente diseñadas para esta carrera con el buje black ink y unas llantas que no nos ha querido decir de dónde salen portabidones también black ink de carbono esta bicicleta está alrededor de los 5 kilos y medio 5 y medio 5 con 7 buen peso no y aquí estamos ante una bicicleta aerodinámica para una carrera en su vida la aerodinámica importa dejárnoslo en los comentarios es la canon dale system 6 y viene montada en durace mecánico pero con frenos hidráulicos de disco es una bicicleta un poco pesada unos 8 kilos pero lo compensa con las bielas más ligeras de canon dale las sl sl con los platos sin tornillos vienen los dos platos unidos otra cosa especial son las ruedas son de te suisse y son tubeless vienen montadas con cubiertas victoria corsa de 25 nos dicen que son prototipo porque porque sólo a la venta están en medida de 23 manillar vision con la parte de arriba plana para ganar más aerodinámica sillín prólogo con un poquito de goma para tener más sujeción que no se nos mueva el culo para adelante y para atrás los cables vienen metidos por el tubo de dirección ocultos así queda la bicicleta más limpia y luego los del cambio van metidos directamente por el cuadro y tirada toda la línea hasta el cambio y para acabar portavidones de carbono black ink y aquí vamos a ver la bicicleta de la cuarta clasificada es la de mi hermana así que os puedo contar con mucho detalle todo sobre esta bicicleta vamos a empezar por el cuadro es un cuadro especialite s world y es una edición especial del equipo a mira un equipo femenino es un cuadro especialmente hecho para chica como veis mi hermana es muy pequeña así que tenemos que compensar el stack del cuadro con una potencia con muchos grados para abajo esto es una potencia sin taze como unos 30 grados para abajo lo que pasa que tiene algún casquillo porque para llegar a la distancia a la que teníamos que llegar su distancia máxima si lo baja más va a tener dolores de espalda sobrecargas en toda la parte trasera de la pierna así que lo tiene a su medida el manillar nos costó muchísimo encontrarlo es un manillar de 36 de ancho ya que ella es muy pequeña y 70 de rich para porque para cortar la bicicleta ella es súper pequeña ya la veréis y así acortamos la bicicleta componentes tija de sillín fsa de carbono muy ligera sillín especial hay curvo con ranura platos y bielas rotos platos 50 el grande 34 el pequeño lleva medidor de potencia el in power solo o sea solo en la pierna izquierda pero la ayuda a regular hoy hicimos un test de lactato antes de venir a la taiwan kong y con ello ha podido regular y sacar el máximo partido la cadena la lleva lubricada con wend wax es una pequeña compañía de california y ley lo gracioso de esto es que le puede poner el color que quiera y lo ha puesto a conjunto con su dorsal y con su mayor rosa así que un detalle muy chulo luego está toda montada en durace pero hemos tenido que montar el cambio trasero ultegra porque es de patilla larga para poder montar el piñón 32 y luego las ruedas son unas ruedas que no podemos decir de dónde son pero el juego sin cierres y sin piñón pesa un kilo 80 gramos así que son súper ligeras perfectas para este tipo de carrera y puesto que ella es muy pequeña localizamos que tenía un problema en las rodillas y no sabíamos de dónde venía pues venía de las bielas y hemos tenido que ponerle unas bielas de 165 y se acabaron los problemas la bicicleta está montada todas con rodamientos cerámicos eje de pedalier y ruedas la pintura del cuadro es una pintura blanco perlado con la decoración especial del equipo femenino el garmin con pegatina personalizada con su nombre y luego los cierres de las ruedas súper ligeros una bicicleta muy pequeña muy compacta para una gran chica y para acabar mi bici ya os la presente pero bueno es el cuadro fuji sl montada en ultegra y lo único especial para aquí las ruedas las c40 con un piñón de 32 y bueno como podéis ver también la he personalizado con el lubricante para que pegue con los colores de la bicicleta y aquí tenemos una bicicleta gian con cambio shimano revochit timbre una cesta donde podemos llevar todo nuestro avituallamiento y aquí podemos llevar a quien queramos yo por ejemplo llevaría mi cámara y lo bueno de esta bici que si no tienen ninguna de las de aquí la puedes dejar aparcada e irte bueno pues estas han sido las bicicletas que hemos conseguido enseñaros muchos de los participantes querían que grabamos sus bicicletas y otros no nos han dejado grabar mucho pero bueno esto es lo que hemos conseguido esperemos que os guste y nada si queréis ver otro vídeo pulsar aquí agradecemos vuestro me gusta y dejarnos vuestros comentarios con lo que os ha parecido más y menos curioso nos vemos